Hola, soy Juan de Maná, los invito a conocer la técnica de la semana durante la celebración del mes de la herencia hispana. Yo soy parte de Maná desde que se inició el grupo en los años 70 y llevo alrededor de 15 años tocando bajos de 5 cuerdas. Bueno, la técnica para tocar de pieza a cabeza con la mano derecha es, yo las toco más o menos entre la pastilla y donde empiezan los tonos, lo que le decimos el diapasón, para darle un poco más de profundidad y que las cuerdas no queden tan apagadas para que den un tono más grave, más profundo. Hay muchos bajistas que tocan más acá, más cerca del cuerpo, de donde empiezan las cuerdas, se oen más agudo. Pero esta técnica de pieza a cabeza la toco acá, más cerca del diapasón, donde empiezan los tonos, para dar más libertad al movimiento de los dedos y tener un sonido más grave, más profundo. Es bueno para los bajistas de no recargar el brazo con mucha fuerza en el cuerpo del bajo, para no impedir el movimiento de los dedos, sino que toquen más así, con el brazo más libre. Y no, no así, no tan, para no quitarle movimiento al músculo del brazo. Y pues ya si tocan de pie, pues ya tienen el brazo libre. Soy Juan de Maná y bueno, espero que les haya gustado la técnica de la semana y si les gusta el grupo, por ahí nos veremos en algún concierto. ¡Gracias! ¡Gracias!